Las declaraciones efectuadas por el Intendente Ricardo Alessandro el día lunes en nuestro informativo. La gente de Juntos por el Cambio pidió el derecho a réplica, por supuesto le fue concedido. Esteban Dordoni, Leopoldo Musa, Contanza Monaldi y Claudia Vidal. Bueno, buenos días. El derecho a réplica de ustedes. Buen día Tato, buen día a toda la audiencia. Gracias a vos Tato y en nombre tuyo a todo el canal por la posibilidad del derecho a réplica. Después de las palabras que escuchamos el lunes del Intendente, que lamentablemente no nos sorprendieron, sabemos cómo susuaccionar, pero bueno, haciendo alusión a los cuatro que estamos acá, creeríamos necesario dar nuestro derecho a réplica. Se dirigió a nosotros con una cobardía atroz, como hace mucho no se veía, el día después de las elecciones salir a dar esas declaraciones, cuando tuvo toda la campaña guardada sin dar ningún tipo de declaración, a todos los comentarios, denuncias públicas, acusaciones, como él dijo, que hicimos en la campaña, que vale recordar, ninguna fue mentira, son todas verdades, fuimos de frente y siempre, siempre sin faltar al respeto. Creo que eso es nuestro límite. Hoy nos toca estar como del lado de la oposición, creo que corresponde de nuestra parte marcar la cancha en este sentido al Ejecutivo Municipal, lejos de amedrentarnos, esto nos fortalece como grupo, como espacio político, y creo que nos marca el camino que por donde tenemos que seguir, que hay límites que no se deben pasar, uno es la falta de respeto, y creo que nosotros no actuamos de esa forma, la verdad es nuestro pilar y seguiremos actuando de esa forma. Nosotros hemos ido siempre a un dique de contención ante las formas del Intendente Ricardo Alessandro y de su hijo Camilo Alessandro. No le permitimos nunca la falta de respeto, no le hemos permitido nunca esa actitud sobradora, para con el contrario, y siempre hemos puesto límites. Creo que eso evidentemente le molesta al Intendente y a su hijo, y por eso la declaración injuriosa y calumniosa que virtió en Canal 6 el otro día. Nosotros queremos decirle que no le tenemos miedo, no le tuvimos, no le tenemos, ni le vamos a tener miedo a Ricardo Alessandro. Que cada vez que cometa un hecho como patrón de estancia, que cada vez que avasalle a algún ciudadano de Salto, vamos a estar para acompañarlo. Lo ha hecho en el pasado con profesionales médicos, con comerciantes, con dirigentes intermedios, con empleados municipales, no nos sorprende que lo haga con dirigentes de la oposición. Pero cada vez que ocurra esto, vamos a decir y vamos a tener nuestra voz. Es una pena, como bien dijo Esteban, que un día después de haber sido ratificado por el voto popular, aproveche esa situación para atacar al principal partido opositor. Vamos a seguir siendo un dique y una forma de contener las actitudes del Intendente Municipal cuando ataque al sistema democrático. Buen día. Lo único que voy a decir es que en mí se vio reflejado los años de maltrato que han sufrido mujeres del oficialismo y de la oposición por los Alessandro y su gestión. Pero bueno, mientras haya focas aplaudidoras, nada va a cambiar. Así que nada, quiero hablar en nombre de todas las mujeres y decirles que estoy con ustedes y que creo que Alessandro le tiene miedo a las mujeres poderosas, valientes y trabajadoras. Gracias. Claudia, buen día. Buen día, Tato. En mi caso, muy por el contrario, si justamente hay alguien que alabó el Intendente, fue hacia mi gestión. La verdad creo que no tengo nada para criticar con respecto a mi gestión, pero no puedo dejar de solidarizarme con los conceptos vertidos hacia mis compañeros. Primero pienso que no eran necesarios. Justamente por lo que acaba de decir Leopoldo, era ganador con una muy buena elección que había sido ratificado nuevamente su mandato. No había necesidad de agredir a mis compañeros de la manera que los agredió el día lunes. Y por otro lado, quiero defender y quiero hablarle a los demás de 4.800 votantes que apoyaron nuestro proyecto, que nos siguen apoyando, y ante esta situación de ver reflejado los conceptos del Intendente, no es bueno para nuestros votantes que sepan qué piensa el Intendente de nuestros candidatos. Entonces, justamente desde mi lugar, que me alabó por mi gestión, no hago más que lo que tengo que hacer y lo que cada uno tiene que hacer. Y justamente hago valer el trabajo de concejal, que está bastante desdibujado. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quieren tapar el trabajo que hacemos. Entonces, justamente quiero dignificar y sé que con los chicos, los que van a entrar al Consejo Deliberante, lo vamos a hacer. Entonces, vaya mi solidaridad a todo el equipo de trabajo, a Esteban, a Leo, a Connie, y a todo el grupo, pero especialmente a ellos que han sido aludidos en la nota que el Intendente hizo con vos.